Al final el partido se nos ha puesto de cara, nosotros creo que hemos estado muy centrados sin irnos, sin tener esas desconexiones que a veces hemos tenido durante la temporada. La pega, si tengo que poner una pega, han sido los tiros libres fallados, que creo que 12 o 13 tiros libres fallados en una eliminatoria como esta son importantes y tenemos que valorarlo mucho y hay que mejorar ese porcentaje. Pero la verdad es que contentos y con la cabeza fría porque quedan 40 minutos y Algeciras nos ha demostrado que lo tendremos que hacer muy bien para pasar a la eliminatoria. Bueno, es verdad que 9 puntos son muchos puntos cuando hay esta igualdad. Hemos jugado estos primeros 40 y nos quedan otros 40. Obviamente no es el mejor resultado para volver, pero sí que está claro que todavía hay que jugar otros 40. Obviamente no es el mejor resultado para volver, pero no es el mejor resultado para volver, pero no es el mejor resultado para volver a la eliminatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!